me toqué por ahí por ahí con información que hay una moda muy curiosa que tiene tiempo ya circulando y imitando cierta gente principalmente en el df hay gente que quiere imponer como sus modas o ciertos costumbres raras y esto es que está un artista cantando o un grupo tocando o a algún artista o talento que está en el escenario haciendo su espectáculo y de repente de la nada le vientan un muñeco a la cara a donde le peguen tirándole a la cara como algo chusco y ese muñeco es un muñeco de doctor simil es le llaman la moda del muñeco del doctor simil o sea arrojárselo a alguien y en esta ocasión le tocó a lady gaga pero esto fue en eeuu y estaba en un concierto y alguien obviamente debió ser un mexicano malamente le pegó en la cara se sacó de onda y obviamente como profesional siguió interpretando su canción y lo ignoró pero hay un vídeo de eso que se hizo muy viral en en tiktok este fin de semana un mexicano aventó un simi a la cantante el cual terminó golpeando la cara de la nominada al oscar el chico que lanzó el juguete se identifica en twitter como richie incluso momentos antes de asistir al concierto presumió el mensaje que le escribió a gaga en la ropa del peluche el cual decía méxico te sigue amando la primera vez que un fan lanzó un doctor simi fue en el corona capital 2021 en noviembre pasado a la cantante aurora axnes otro de los famosos que han recibido simis en sus shows en vivo son the killer colplay my chemical romance maroon fight entre otros y buscando por información es una moda que empezó en ciudad de méxico esto me parece hasta penoso pero hay a quien le parece muy divertido qué opinas tú de eso la verdad si me había dado cuenta también pasó no tengo los nombres del artista grupo pero también le hicieron lo mismo pero el artista grupo pero para una canción es un solista y pidió que le indicaran quién había sido el que le aventó el peluche la raza lo señaló le pusieron el seguidor de luz y le dijo si no te gusta lo que hago yo no te obligué a que vinieras y si esto es para ti gracioso te lo devuelvo a ver qué sientes la gente obviamente empezó a pedir que sé que lo sacaran que lo sacaran que lo sacaran y la propia gente sacó al chavo sin lastimarlo ni nada lo sacó pasó también el fin pasado con otros chavos somos dos carnales primero les aventaron un mono y luego los datos como que siguieron el show y el que les aventó el mono sacó la pistola como diciendo quiero mis tres minutos de fama o mis cinco minutos de fama y el de los dos carnales que es ahorita una banda rupera muy fuerte le dijo que quieres hacer con eso ni miedo me das ni risa me das me das pena compadre y sabes que por tu culpa se cancela el show se fue y ahí sí ahí te encargo la reacción de la gente en ese baile contra el gracioso ahí ya imagínate lo que pasó no y ya no estuvo tan chido para él tan divertido no exactamente desafortunadamente no no hay que generalizar pero si es un 70 por ciento los mexicanos somos muy cuidados a eso y es que desafortunadamente o afortunadamente las plataformas digitales pues ahorita hacen famoso a cualquiera y entre más bizarro seas entre más grosero seas entre más cagalero seas más le gustas a cierta gente que es la que te ve